Bueno, en poquitos días será el Día Internacional de la Mujer y en Uruguay se apresta a generar una movilización como otros años, intensa y no exenta de polémicas ya por estas horas. Lamentablemente lo comunicaba Humberto, esto se ve empañado del femicidio ocurrido en Artigas, Milagros Pau, a quien le damos la bienvenida, es de la Secretaría de Género y Equidad y Diversidad Sexual del PIT-CNT, nos ha traído estos pins y bueno, más que nunca hoy y después de estas horas y de las cifras que tenemos en cuanto a femicidios y violencia de género en nuestro país, lo vamos a usar. Pero hemos decidido enfocar esta nota en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? A igual trabajo, igual remuneración, las trabajadoras tienen las mismas oportunidades que los trabajadores hombres. Bueno, de todo esto hablaremos en esta mañana. Bienvenida, Milagros. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, en cuanto a brecha salarial, ¿cómo estamos? Hoy estaba mirando acá en El Observador un estudio de Great Place to Work que todavía habla de una brecha salarial entre hombres y mujeres del 23.9% según un estudio de CPA Ferrer. Sí, es correcto. Es correcta esa brecha salarial. Gracias a las negociaciones colectivas y a los consejos salarios hemos logrado de alguna manera disminuir lo que es la brecha en el ingreso al mercado laboral, aunque aún existen trabajos femizados y trabajos masculinizados. Pero lo más importante hoy que tenemos es la brecha salarial en el correr, no solamente en el ingreso del mercado laboral, sino cuando ingresamos después cómo transcurrimos en nuestra carrera, en nuestros espacios dentro del mundo del trabajo. Fundamentalmente porque de alguna manera sigue requiriendose que el hombre tiene más disponibilidad, que para los trabajos full time el hombre tiene de alguna manera más preferencia y la mujer todavía sigue teniendo como una tendencia a los cuidados del hogar. Eso se depende también, por supuesto, digo, y está muy encauzado con el tema de las corresponsalidades familiares. Muchas empresas también toman el tema de la licencia por maternidad, el tema de los cuidados familiares, el tema de la salida a los médicos a la escuela de los niños, cosa que hoy por hoy sigue siendo una responsabilidad de la mujer. ¿No ha mejorado eso con el sistema de cuidados? Porque una de las cosas del sistema de cuidado, por ejemplo, ha apuntado a eso, a descongestionar la tarea de cuidado que recae principalmente sobre la mujer. Sí, sin duda, pero las empresas no lo visualizan todavía así. Pero aparte también tenemos el tema de que nosotros hemos logrado por consejo de salario y por negociación colectiva la licencia maternal, la licencia paternal, hemos logrado días de licencia también para recurrir a las atenciones de los niños menores. Pero fundamentalmente el tema es cultural. Yo creo que más allá de todas las medidas que nosotros podamos tener para avanzar en ese espacio, creo que el tema es cultural de la corresponsabilidad familiar referente a hombres y mujeres. Y eso influye en el mercado laboral, porque a la hora de elegir el hombre predomina su profesión y su trabajo. Y la mujer, la responsabilidad de la familia. Digo, es algo innato, pero es cultural que nos han ido creando esa imagen de las responsabilidades y los roles que tenemos hombres y mujeres en esta sociedad. Por eso yo creo que sigue... Hay pos las responsabilidades que el cuerpo manda, ¿no? Si la mujer está embarazada, requiere una licencia... Por supuesto. El tema es cómo lo visualiza la sociedad, el empresario, ¿de qué es? Por ejemplo, nosotros tenemos una ley hoy que prohíbe terminantemente, cuando tú vas a postularte para un puesto de trabajo, pedir información sobre si estás embarazada o no. Hay una ley que tiene muchos años. Sin embargo, hay otras tendencias en las cuales, solapadamente, existe esa discriminación a la hora del ingreso. Porque te preguntan, ¿pensás casarte, tener hijos, tener familiares a cargo? Entonces, digo, sin pedirte, sin violentar la ley en la letra, de alguna manera sí la violentan. Al hombre no le preguntan si tiene hijos o si tiene padres enfermos a su cargo o si vive con adultos mayores. No se le pregunta. Sin embargo, a la mujer sí. Entonces, de alguna manera, ahí ya empezamos con las trabas para el ingreso del mercado laboral. Y el momento que ingresamos, porque las mujeres, está estadísticamente, y en las escuelas está dicho, somos más preparadas, tenemos más estudios para determinados cargos de trabajo, sin embargo, muchas veces se prefiere al hombre. ¿Y por qué? Por esa tendencia social de que el hombre, lo más importante, es el trabajo y la profesión. Entonces, creo que es un avance que hemos tenido, sí, gracias a la negociación colectiva, que la valoramos y entendemos que es fundamental para las trabajadoras y los trabajadores, pero tenemos que seguir con ese cambio cultural de que las responsabilidades familiares son de todas y todos. En esa, ahí hablamos sobre todo del ingreso laboral, que a veces, bueno, presenta esos obstáculos para las mujeres y que ya arranca con una brecha salarial. Pero, ¿qué pasa con las oportunidades que se van dando a medida que una va desarrollando las carreras? ¿Son igualitarias? ¿Ahí hay otro corte, digamos, de dificultades para las mujeres? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, nosotros vemos que hay otro corte de dificultades, porque también en ese marco dentro ya, ya hablando de que estamos inmersos en el mercado laboral con responsabilidades, por suerte con la negociación colectiva tenemos igual tarea, igual remuneración. El tema es cómo se hacen esos corrimientos dentro de la carrera laboral, ¿no? Por ejemplo, el tema de la capacitación para trabajadores y trabajadoras. Evidentemente, si una empresa pone cursos de capacitación para mejorar dentro de dicha empresa, fuera del horario laboral, para la mujer le va a dificultar mucho más concurrir a esos cursos de capacitación que un hombre. Por lo que decíamos anteriormente, las prioridades, si nosotros tenemos un hijo enfermo, la madre evidentemente va a faltar un curso de capacitación para ir a cuidar a su hijo. Sin embargo, el padre va a decir, no, se queda la mamá. Y eso es la cultura que estamos teniendo, es la cultura machista, la cultura patriarcal que estamos trabajando para cambiar. Entonces, en ese aspecto, para nosotros es fundamental y lo estamos trabajando desde la negociación colectiva, lo estamos trabajando con los propios compañeros. Pero lo que pasa es que hace 10 años atrás era impensado, en el marco de los consejos de salarios, hablar de cláusulas de género. Era impensado. Que hoy están contempladas. El otro día estuve, por ejemplo, estuve en una conferencia de prensa que se dio en la sala de actos de ACE, donde se incluyó a todo el sector salud, en el caso salud pública, para médicos, no médicos, el tema de, por ejemplo, la licencia contemplada para casos de violencia de género. Pensar eso hace 10 años atrás era una locura. No, por supuesto, yo creo que los avances que hemos tenido... No era una locura pensarlo, era una locura concretarlo. No, no, era impensado que lo íbamos a poder lograr. Digo, esto marcando como que han existido avances, si bien se falta mucho. Tenemos avances importantísimos, inclusive, digo más, en la sexta ronda de salario, la del año 2017, logramos un 70% en los convenios colectivos cláusulas de género. En la última ronda, en la séptima, en el 2018, logramos un 76% de inclusión de cláusulas de género en los convenios colectivos. Pero no solamente cláusulas de género puntuales, hemos ampliado lo que es la variedad de las cláusulas protectoras, la corresponsabilidad familiar, la violencia doméstica, días pagos. Había muchos trabajadores que tenían, no se los sancionaba si faltaban las compañeras porque habían tenido violencia doméstica, pero se les descontaba el salario. Hoy por hoy tenemos esos días pagos con una denuncia constatada para que la compañera, encima de que ha sido violentada, que está sufriendo una situación de vulnerabilidad, encima la castigamos porque perdía salario. Hoy eso lo hemos logrado gracias a la negociación colectiva. Y mucho el tema de la responsabilidad de los niños y adultos, también hemos avanzado muchísimo. ¿Qué nos falta? Nos falta. Porque, por ejemplo, tenemos aprobada una ley sobre el tema de la licencia maternal y paternal. Saben que hemos aumentado los días, que antes eran cinco días, que año a año hemos aumentado. El tema es cuántos varones usan esa licencia. Hacen usufructo de ese derecho. Y eso es la cultura. Esa es la cultura. Que tenemos no solamente que ir con las leyes, aprobar las leyes, avanzar en las leyes, sino también en el cambio cultural que tenemos que hacer hombres y mujeres referente a eso. Milagro, en el ámbito público y privado es más o menos lo mismo. Es decir, las desigualdades se dan por igual en el ámbito privado que en el público o hay diferencias en uno y otro. Hay diferencias en uno y otro y fundamentalmente creo que las diferencias están marcadas en lo que son las ramas masculinizadas y las ramas feminizadas. Fundamentalmente en eso. Y yo hay un concepto que a mí me gusta traer a acotación, que yo siempre digo, ¿no? Cuando nosotros nos referimos públicamente, digo, sin pensarlo, y no estamos hablando de que pensamos que es una actitud machista, pero siempre cuando hablamos médico, ¿qué decimos? Médico. No nos surge decir voy a la médica o a la doctora. Voy al doctor. Cuando hablo de un abogado, digo abogado. Ahora, si yo me refiero a un escribano, generalmente digo escribana. Entonces, de alguna manera, inconscientemente, estamos categorizando profesiones, estamos segmentando profesiones feminizadas y masculinizadas. En ese aspecto yo creo que tenemos algunos todavía un largo camino para recorrer referente a ese tipo. Entonces, depende de la profesión, depende de la rama de la actividad, los avances más grandes o menores que hemos tenido. De cualquier manera, desde la Secretaría del PICNT, desde la Central de Trabajadores, estamos trabajando, haciendo cursos de capacitación continuamente a compañeras y compañeros, porque entendemos que el cambio cultural tiene que ser en conjunto entre hombres y mujeres, para que los compañeros y las compañeras entiendan cuál es nuestra responsabilidad. Como trabajadores, como sindicalistas y como ciudadanos. Porque es imposible realizar un cambio. Lamentablemente, de mañana a noche, y hoy está comprobado el femicidio de Artigas. Es terrible. Nosotros no podemos una mañana levantarnos y decir, hoy es un día de paz. Siempre tenemos o una denuncia, o una agresión, o un femicidio. Digo, no podemos. Y eso, ¿qué pasa? Solamente con las leyes, solamente con las medidas. No, cambia también por la educación. Por eso, del PICNT, de las organizaciones sociales, de la intersocial feminista, que integramos desde su fundación, en lo cual trabajamos, no por un 8 de marzo, trabajamos todo el año con la intersocial feminista en diferentes ámbitos de género y diversidad. Siempre decimos que para nosotros, para que haya realmente un cambio cultural, tiene que haber una educación. Las nuevas generaciones serán las que harán el cambio total de lo que es esto. Hoy tenemos que buscar medidas, apalear y, por supuesto, cortar con la violencia ayer, no hoy. Ayer. Es imposible seguir tratando de decir, otro femicidio, otra mujer agredida. Y a propósito que tocas el caso y traes el caso a acoración de Artigas, preguntarte cómo desde tu lugar o desde el lugar de ustedes observan la interrelación que se da con el sistema de justicia. Porque en este caso, digamos, estaba la denuncia realizada. Porque muchas veces manejamos estos casos y la noticia es, una mujer murió, ¿no? Otro femicidio. El barrio sabía que había maltrato en la interna de la relación familiar, pero no había denuncias. En este caso había denuncias y había medidas. Y las medidas no fueron suficientes. ¿Cómo ven ustedes el tema de la interrelación de la justicia con los casos estos? Bueno, para nosotros es fundamental avanzar en ese aspecto. Digo, no sé si ustedes tienen presente lo que fue la carta que mandamos de la intersocial feminista a los precandidatos, en la cual enumeramos una serie de medidas en las cuales pedimos el compromiso a todos los precandidatos. Gane el color que gane de partido. Para nosotros es fundamental el compromiso con la sociedad y con las mujeres. En esa carta, que si no la tienen se las alcanzamos, enumeramos una cierta cantidad de medidas en las cuales entendemos necesarias para poder avanzar en ese aspecto. Lo que es una línea a las 24 horas, 365 días del año, para que la mujer pueda llamar y que tengamos una respuesta automática. Nuevos recursos para los juzgados, nuevos recursos para el poder policial y sobre todo la capacitación. Que es lo que seguimos, que yo creo que es fundamental, y es el cambio cultural. Nosotros tenemos que capacitar tanto a los jueces, como a los actuarios, como a los policías. Nosotros no podemos depender de la buena voluntad o del trabajo que se tenga en un centro u otro. La mayoría de las veces, la mayoría de las veces, tenemos que hay denuncias hechas, o que no había tobilleras, o que había tobilleras, o que no cumplió las medidas cautelares. Tenemos que tener un recurso. En este caso, puede saber que no se manejó en ningún momento ponerle tobillera por parte de la justicia. El hombre había incumplido las medidas cautelares por una denuncia. La justicia enteró por una denuncia de la víctima. Y la resolución de la justicia fue recordarle cuáles eran sus restricciones. ¿Sucede eso? ¿Que no hay una correcta valoración del riesgo? No hay una correcta valoración del riesgo. No hay una capacidad para medir la dimensión de la acción que estamos teniendo en la sociedad. Ese es el tema. Nosotros tenemos una denuncia de violencia doméstica, muchas veces es desestimada o minimizada, sobre todo en el interior. Por eso para nosotros es fundamental el tema de la línea de emergencia, la línea de auxilio para las compañeras, y sobre todo para las compañeras del interior. Lo que pasa es que tenemos dos países, ¿no? Montevideo con justicia especializada en estos casos, y el interior muchas veces no. Por eso, dentro de la carta que hace la Intersociación Feminista, los precandidatos de todos los partidos políticos, justamente es eso. Tener una línea en la cual sea, en todos los capitales de los departamentos del interior, que esté contemplada la zona rural. Nosotros tenemos compañeras rurales que están aisladas prácticamente. Tenemos compañeras del servicio doméstico, que es muy difícil nuclearse las compañías y tener una relación, porque evidentemente tienen un patrón y están solas de repente. Entonces, en ese aspecto nosotros entendemos que es fundamental tener una línea directa, que funcione todos los días del año, pero con personal capacitado, para que pueda medir la urgencia, la importancia y la dimensión de cada situación. Por eso, para nosotros es fundamental, también partimos de la educación. En todos los centros de enseñanza tiene que haber una educación sexual, una educación referente a la violencia y a la convivencia. Si no, no vamos a poder avanzar. Y en ese aspecto, justamente, remarcamos desde el Central Sindical, desde el PICNT, la importancia de trabajar con los compañeros varones, de marchar juntos el 8 de mayo con los compañeros varones, porque entendemos que los cambios que se pueden hacer en la sociedad, los vamos a hacer juntos, no solamente las mujeres. Los hombres tienen que entender el daño que está haciendo el patriarcado, el daño que está haciendo el machismo, y que la única manera de avanzar en una sociedad más justa, va a ser tomando conciencia todas y todos. Creo que la palabra patriarcado ya enciende las defensas y las alarmas de muchos. Pero es la realidad, yo siempre digo, a mí no me asusta cuando me dicen que soy una mujer machista. Yo tengo más de 50 años, tengo 40 años de sindicato, y siempre fui feminista. Y a mí, cuando me dicen feminazi, yo dije, si creen que me insultan, no me están insultando. Me están diciendo que soy consecuente con lo que creo en la vida. Cuando yo hablo que tenemos actitudes machistas, no hablo solamente de los hombres. Muchas mujeres tenemos actitudes machistas. Y no nos damos cuenta. ¿Pero por qué? Porque fue la cultura con la que nos criaron. Fue la sociedad en la que nos inmersamos. Entonces, justamente, ese es el tema que tenemos que cambiar. Cambiar la cultura general. Intercambiar opiniones y ver hacia dónde vamos y qué daño nos estamos haciendo entre todas y todos. ¿Algo de eso hubo, perdón, en el rechazo de la mesa del PIC-CNT a la propuesta de la Comisión de Género de hacer un paro general el próximo 8 de marzo? Bueno, me parece importantísima tu pregunta porque hay algo que aclarar. El PIC-CNT no rechazó ningún paro de 24 horas. Simplemente, lo que nosotros hicimos como Secretaría de Género, elevamos nuestra propuesta al Secretariado Ejecutivo del PIC-CNT, el PIC-CNT Secretariado luego analizó y llevó a la mesa representativa que le integran todos los sindicatos que están elegidos por Congreso la propuesta, en la cual se debatió profundamente, acaloradamente y en una forma muy responsable, diría yo, que da alegría a todo este sentir porque cada vez más el movimiento sindical está trabajando estos temas con una madurez política que era necesaria, que estamos retrasados en los avances, sin duda, que somos un movimiento sindical machista, sin duda, que tenemos compañeros que todavía no han tomado conciencia de la dimensión de lo que es esta sociedad, sin duda, pero estamos avanzando y tenemos compañeros en la dirección que entienden la necesidad del protagonismo, del rol en la sociedad de la mujer, pero no estuvo planteado la negación de un paro de 24 horas. ¿La propuesta incluía el paro de 24 horas? La propuesta incluía, y fue la que salió, algunos sindicatos llevaban propuestas de paro de 24 horas total de hombres y mujeres, otros sindicatos solamente paro de 24 horas de mujeres y otros sindicatos paro parcial. La resolución en la cual se llegó a la mesa reemplativa que fue aprobada por mayoría importantísima, que hubieron nada más que algunas abstenciones, fue un paro parcial a partir de las 16 horas hasta final de la jornada, dejando en libertad a los sindicatos y federaciones que consideran pertinente cambiar, ampliar esa medida para participar en la marcha y hacer ese día el Día Internacional de la Mujer. Claro, es como que se corrió el eje de la discusión, es decir, en vez de estar hablando sobre las condiciones laborales de las mujeres y discutiendo, estamos discutiendo, o por lo menos yo percibo que la discusión se ha centrado sobre si el PIT-CNT rechazó, no rechazó, si era un paro de 24 horas o un paro de 20 horas. Bueno, lo que pasa es que en el medio hubo otras declaraciones como la de José López diciendo que era, digamos, inequitativo para los hombres si hubiera un paro de mujeres. ¿Tu posición personal cuál es? ¿Debía haber habido un paro solo de mujeres, un paro general? Yo les voy a pedir disculpas a ustedes y a la audiencia, pero yo voy a remitir la posición que salió resuelta en la mesa representativa como me corresponde como dirigente sindical. ¿Es la mejor alternativa? Mi posición personal la planteé en los organismos sindicales que correspondían. Una vez resuelta la central sindical una posición, yo salgo a defender la posición de la central sindical. ¿Te parece que no todos están actuando con ese criterio? Yo creo que hay matices dentro del movimiento sindical, porque si no realmente seríamos un movimiento sindical que no es machista y lo es. Seríamos un movimiento sindical en el cual yo no podría reconocer que hay retrasos y los tenemos. Y si hemos avanzado de la forma que hemos avanzado en Uruguay y en el mundo, no ha sido por el avance prioritario del movimiento sindical, ha sido por las organizaciones feministas. Realmente. Ha sido un avance que hemos tenido en los últimos años, un empuje de las organizaciones feministas a nivel mundial que han puesto en tela de juicio el rol del hombre dentro de la sociedad, el declive de lo que es el patriarcado y cuestionando el neoliberalismo que es el que impone el patriarcado de alguna manera y el machismo. Porque le sirve a sus intereses económicos, porque el rol de la mujer es cuestionadora, porque somos noivas en este mercado y no estamos dispuestas a seguir con las estructuras alcaicas que durante miles de años nos han impuesto. Entonces, eso no sirve a los capitales. No sirve. Entonces, lo que yo digo es, hoy por hoy hemos avanzado en el movimiento sindical, sí, pero tenemos mucho que recorrer y mucho cerrar atrás. Ya que lo mencionas entonces, voy a otra. Ahora, ¿acompañás esa posición que señala que si se es feminista se es de izquierda? No, para nada. Para nada. Para nada. Yo considero que este... Cuando se repite esa frase, ¿qué pensás? Que para mí es coherente, porque soy así, porque yo no entendería de otra manera. Pero no tengo la potestad ni tengo la verdad, y capaz que me expresé mal antes cuando dije que de ninguna manera, yo creo que sí, que hay principios fundamentales, de repente que van acompañados de una ideología y lo que es una conducta de vida. Pero no por eso puedo decir que una compañera o una mujer que no es de izquierda, que no tiene mis mismas ideas, no puede ser feminista. Yo creo que sí. Lo mismo que las compañías, hay muchas compañías que se sienten feministas y no están afín con el movimiento sindical. Yo las respeto. ¿Y sabés por qué las respeto? Primero, porque tengo años. Y aprendí. Aprendí que si hay una cosa que yo tengo que tener clara, es que si estoy luchando en contra de la violencia, estoy luchando en contra de la agresividad, del mal respeto, lo primero que tengo que aprender para trabajar en esto es respetar las diferencias y no criticar porque no es mi verdad. Yo no soy dueña de la verdad, el movimiento sindical no es dueño de la verdad. Yo creo, sí, que todos somos feministas, hombres y mujeres. Entonces, el problema es que nos cuesta afrontarlo porque nos cuesta asumir nuestras deficiencias sociales. Me gustaría compartir algunos de los mensajes que están llegando mientras estamos manteniendo esta entrevista. No sé si son preguntas o comentarios. ¿Los vamos viendo? A ver, por favor, Vero, léenos. Son más bien comentarios. Bien. Los vamos a ver en pantalla para justamente compartirlos con nuestras entrevistadas. Tengo 60 años y hace 20 me presenté a un trabajo para un proyecto en el Poder Judicial. Dieron preferencia a las solteras y quedé en primer lugar pero cuando declaré que tenía una hija me dijeron que era un trabajo no conveniente para una madre pues sabía que viajar al interior. Es lo que nos dice Sonia. Sonia, muchísimas gracias por tu aporte. Hay que cambiar la cabeza en lugares donde el rol es dominado por la mujer. Yo me llamo Javier y trabajo en un CAIF Piro para acompañar a mi hijo al pediatra o a reunión en la escuela y me preguntan ¿y tu señora no puede ir? Y esto me sigue pasando hace 9 años que trabajo en el área educación. Machismo. Pasa de un lado y del otro, ¿no? A ver, con esos dos comentarios estamos viendo de que nuestra sociedad es machista no solo los hombres son machistas. O sea, tanto para el hombre como para la mujer. Hay mujeres machistas porque yo siempre digo hemos avanzado seguimos avanzando con dificultades con muchos obstáculos pero hemos avanzado pero hemos avanzado como tú dijiste. Hoy por hoy tenemos cláusulas de género en la negociación colectiva. Hoy tenemos compañeras que hace 5 o 6 años vos le preguntabas a una feminista y te decías y yo no sé de a ratos a mí me ha pasado en los talleres. Bueno, a veces no, no. Somos o no somos. Y el feminismo no es más que luchar por la igualdad de derechos y la equidad en la mujer. No es más que eso. Podemos tener diferentes visiones diferentes vertientes en el mundo. Hay miles. Y está bien porque en la diferencia es cuando construimos una sociedad mejor. Ahora, lo que decía la compañera es cierto. Lo primero que te dicen es bueno, pero mirá que este trabajo va a tener idas al interior vas a tener determinado horario vos con una hija lo vas a poder hacer. O sea, no te están poniendo no te están diciendo que no te van a tomar pero te están diciendo mirá que va a ser esto esto, esto, esto ¿vas a poder cumplirlo? El trabajo full time cuando llegamos a un cargo gerencial cuando llegamos a un cargo de responsabilidad de una empresa lo primero que te hacen firmar en letra grande en un contrato es horario full time. O sea, no puedes ocuparte de tu vida salvo cuando la empresa te permita tener unas horas libres. La mujer prioriza otras cosas. Y como decía el compañero que trabaja en un CAIS y que está rodeado de mujeres y que le dicen tu señora no bueno, ahí estamos viendo una respuesta machista. No sé si es de hombre o de una mujer pero es una respuesta machista porque no es correcto que un niño esté enfermo tenga una visita o una clase abierta. No tiene por qué estar enfermo. Claro, una clase abierta en su jardín, en su escuela, lo que sea. La maestra te llama porque está abajo no sé en matemáticas. ¿Por qué tiene que ir la madre? ¿Por qué? No, la corresponsabilidad, yo siempre digo, la corresponsabilidad familiar estamos hablando de iguales responsabilidades. No estamos hablando de que cuando tengo tiempo voy yo y si no el resto del tiempo anda vos. No es así. Por eso me parece que cualquiera de los dos comentarios son muy asertivos en este programa porque nos muestra lo que es la sociedad, cómo está inmersa y muchas veces las mujeres sin darnos cuenta somos machistas y tenemos acciones machistas y discriminatorias a los hombres que también tenemos que corregir. Vamos a agradecerle mucho a Milagro Pau estos minutos que ha tenido en la mañana de arriba gente. Vamos obviamente a guardar en las próximas horas. Son horas muy intensas además de fuerte activismo con respecto al tema de la cercanía con el Día Internacional de la Mujer. Uno siente simplemente que la central sindical más allá de lo acalorada de la discusión como lo dijo Milagro y con todo el derecho de que cada uno tiene de exponer su posición se perdió una oportunidad histórica de repente era un Día Internacional de la Mujer en el que marcar una posición fuerte siguiéndole de alguna manera la intención que muchas organizaciones tenían de un respaldo fuerte del PIB uno siente que de repente se perdió una buena oportunidad de marcar una presencia que seguramente lo estará igualmente porque como bien decías una vez que se produce la discusión una vez que cada uno pone su posición y que existe una posición tomada bueno eso es democracia ¿no? la mayoría fue la que determinó bueno está bien lo que no quiere decir que de repente uno acaloradamente no siga defendiendo la posición que le parece correcta. Yo me voy a permitir discrepar un poquito en tu criterio porque me parece que más allá del resultado que ha tenido la resolución de nuestra central sindical en lo cual es muchos a favor y muchos en contra fue la resolución democrática que eligió nuestra central sindical para resolver el paro del 8 de marzo no nos olvidemos que el año pasado también la central sindical paró el 8 de marzo y acompañó la marcha y fue una columna sindical muy importante hace 5 años alguien pensaba que iba a haber una marcha de mujeres en Uruguay que iba a haber un paro que iba a haber una movilización multitudinaria como la que hubo en los últimos dos años no ni en el mundo tampoco es un proceso es un avance es un empuje que ha hecho el movimiento femenista a nivel mundial muy grande muy positivo para la sociedad y que evidentemente tenemos que seguir trabajando desde el feminismo y desde la clase trabajadora y la central sindical pero aparte de eso a mí me gustaría cuando hablamos y criticamos de alguna manera entre comillas de alguna manera esperamos más de nuestra central sindical yo espero mucho más yo espero el año que viene sentarme acá y decir hemos logrado esto y estoy feliz de mi central sindical porque hemos avanzado y mucho en un año pero yo pregunto y le pregunto a compañeras mujeres que están a favor del paro de 24 horas a compañeras y compañeros que están a favor del paro parcial y a toda la sociedad ¿cuántas centrales sindicales en el mundo resuelven un paro para el 8 de marzo? a mí me gustaría que hicieran el relevamiento porque es muy fácil criticar a la central sindical de Uruguay pero somos una de las pocas centrales sindicales en el mundo que como central sindical decimos vamos todos al 8 de marzo y vamos a acompañar a una marcha a propósito de eso ¿cómo va a ser el próximo 8 de marzo? ¿la movilización? ¿la interacción con las demás agrupaciones feministas? la marcha por supuesto que no la va a encabezar el movimiento sindical porque no nos corresponde somos integrantes no protagonistas la marcha sindical la va a encabezar las organizaciones feministas como corresponde a un 8 de marzo pero nosotros como central sindical y para nosotros que es un día internacional de la mujer trabajadora también vamos a realizar una conferencia de prensa a las 10.45 en el local del PICNT conjuntamente con la intersocial feminista que la integramos y que somos fundadoras y como dije anteriormente trabajamos todo el año por muchos proyectos por muchas acciones no solamente por el 8 de marzo que vamos a realizar nuestra conferencia de prensa junto a la intersocial feminista que integra más de 30 organizaciones feministas del Uruguay y posteriormente nos concentraremos a las 18 horas en 18 y Río Negro para marchar con la intersocial feminista y al resto de las organizaciones feministas muy bien hemos estado dialogando entonces con Milagro Pau de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad Sexual del PICNT aquí en la mañana de arriba gente muchas gracias Milagro muchas gracias a ustedes los esperamos en la marcha del 8 de marzo cerramos por aquí la entrevista con Milagro Pau